Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, el 16 de abril de 2022, brindó cobertura y seguridad a diferentes competencias acuáticas realizadas en el lago Cozibolca, en coordinación con instituciones del estado, incluyendo natación, remo y pesca, frente a las costas de la comunidad de Puerto Díaz, municipio de Juigalpa, departamento de Chontales, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.